Bien, muy buenos días y encantado de estar en esta entrevista para la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Puno. Bien, cuando hemos estado hablando del tema de la Diablada Puneña era siempre necesario saber un poco los antecedentes, desde qué fecha se bailaba esta danza con el nombre de Diablada o si había evolucionado de otro tipo de danzas. Entonces, en esta investigación que le he hecho, digamos, a través de... que está publicado en este libro, que es La Diablada Puneña, Origen y Cambios, acá me llevó, digamos, a buscar una serie de materiales de los diversos sitios de donde se decía, digamos, que había originado esta danza. Entonces, tenemos información de acá de Puno, de Oruro, de Cochabamba y de Potosí, que son todos los sitios de donde se ha ido señalando en diversas oportunidades que era su origen. Entonces, llegamos ahí a las personas y las instituciones y publicaciones que señalaban que la danza que se llamaba Diablada recién se llamó así en 1944, o sea, en el siglo pasado hace nomás seis décadas, seis, siete décadas, nada más. Anteriormente a eso que se llamaba, se empezó a llamar Diablada, se le llamaba Diablos de Mañazos. Diablos de Mañazos. Y eso se le ha llamado más o menos desde unas dos décadas o tres décadas antes. Y anteriormente, a comienzos del siglo XX y durante el siglo XIX, XVIII, XVII y XVI, o sea, durante más de trescientos años, se le llamaba Danza de Mañazos. Ese era el nombre original de esta danza. Bien, ¿por qué se le llamaba Danza de Mañazos? Porque eran los pobladores del pueblo de Mañazo, de acá en Puno, que incluso Ludovico Bertonio señala, dice, Mañazos comerciantes de provenientes del pueblo de Mañazo. Ludovico Bertonio, que fue un sacerdote jesuita, que publicó su primer libro en 1612, ¿no? Él vivió en Potosí, ¿no? Estudiando el Aymara, de todos los Aymaras que estaban por toda parte, y también estuvo en Juli, por supuesto. Entonces, él estudió el Aymara y ahí él pudo ver quiénes eran los Mañazos que venían comerciantes del Perú, como lo pone en su diccionario, ¿no? Y entonces eran comerciantes que, partiendo de Mañazo, a partir de la gran feria de Vilque, ¿no? Llevaban mercadería, eran arrieros, comerciantes, llevaban diversos tipos de mercadería que venía del Cusco, como la coca, o el... después venía el pisco, venían los vinos de Majes, venían frutas, de los 80 ya se estaba explotando la plata del Potosí. Bueno, entonces, estos comerciantes que llevaban de todo, una cosa muy importante que llevaban era ganado en pie, eran toros, ¿no? Y llevaban llamas, ¿no? Las llamas también cargando mercadería, pero también las sacrificaban para vender la carne de llama que se consumía mucho entre la población indígena originaria que trabajaban ahí y mucho carne de vacuno, carne de toros. Bueno, entonces llevaban, claro, las vacas siempre se han guardado para la producción, ¿no? Y entonces los toros, digamos, son los que más se llevan para beneficiar. Bueno, una vez que se, este... la manera de sacrificar los animales, entonces ahí entra el factor, digamos, de la creencia, de la religión, de las costumbres altiplánicas. El rito. El rito. ¿Qué cosa es? Cuando se sacrifica a cualquier animal o hasta ahora sucede eso, ¿no? Siempre hay que ver qué día se tiene que sacrificar, a qué hora, ¿no? Y antes de sacrificarlo, siempre se le trata bien al animal, se le pone coca, se le esparce con vino o hacia la chachila y el ajayu va a contar de que los humanos lo han tratado bien durante su vida y hasta incluso para sacrificarlo le han puesto música y después de sacrificarlo lo han hecho bailar. ¿De qué manera se lo hace bailar? Agarrando la cabeza. Entonces, se saca la cabeza y las personas bailan, ¿no? Con la cabeza llevándola, digamos, en alto, ¿no? Y aquí, ¿con qué música? Con música de zampolla. La zampolla es el instrumento propio de los ritos ganaderos, ¿no? Y entonces, el... porque es un... se toca el instrumento en grupo, por eso hasta ahora decimos, cuando hay un grupo de zampollistas, se le llama una tropa, ¿no? Al conjunto de zampoñas es una tropa, es un conjunto de ganado. Y entonces, se baila tocando la zampoña y se hace... se festeja que el animal está bailando al mover su cabeza. Este rito que se hace durante la matanza, ¿no? Después se convierte ya en una danza ritual y entonces ya se sacaba la... el cuero del animal, de la cabeza, con sus cachos, y eso ya limpio, etcétera, etcétera, ya se lo ponían encima ya para ejecutar ya como una danza ya ritual posteriormente. Bien, pero vemos nosotros en las máscaras más antiguas que se mantienen, que son todas del siglo XX, no son del siglo XIX, ojalá pudiéramos tenerlas, pero acá tenemos las máscaras con sus orejas grandes, sus grandes cachos. Acá también lo único que tienen es lagartija y sapo, ¿no? Y serpiente, no tienen otra. Y buscamos otras máscaras, también, ¿no? Grandes orejas, estas son las máscaras antiguas, ¿no? Que se bailaba. Esta máscara, por ejemplo, ¿no? Esta máscara también de acá, ¿no? Con serpiente, con sapo, con lagartija, ahí. Entonces, recién en la década del 50 al 60, empiezan las máscaras, ya, con otras figuras. Es cuando ya se empieza la cristianización de la danza, ¿no? Y viene, digamos, esta otra máscara, ya, cuando empiezan a hablar de los pecados capitales, que empiezan a poner figuritas, ¿no? Los ojos se hacen de foco de vidrio y los cachos se empiezan a hacer helicoidales. Entonces, estos ya son de la década del 60, ¿no? Pero las máscaras tradicionales no tenían todas esas cosas. Esa es ya parte de la cristianización de la danza. ¿Estas máscaras aún son de los dios de mañana? ¿Son? ¿Estas que estamos viendo? Claro. Estas danzas así, como estas, son de esa época. Acá también tenemos otra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta otra máscara, que es del año 35, 36, cuando Pierre Berger hace una serie de fotografías de danza, y esta es la fotografía de Nietzsche, ¿no? No tenían todas esas otras figuras, ni el tema de la interpretación de pecados capitales, ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esa interpretación fue la cristianización, porque lógicamente los sacerdotes veían que estaban bailando con una danza, que le empezaron a llamar diablada o de diablos, y cómo, si el diablo es algo, una figura terrible, ¿no? En la iglesia católica, ¿no? Entonces, por eso es que empiezan a cambiar todo ello. Claro. Bueno, entonces, es así que la iglesia católica ha empezado a darle un cambio, en todo caso. Claro. Y con respecto a la significación también de los siete pecados, y como usted nos explica, se inicia así. Claro. Se inicia por el ritual a los toros, ¿no? El despedir el espíritu, el ajayo de los toros. Ahí inicia, en todo caso. Como hay otras danzas también, ¿no? La danza de las lecheras, la danza de los morenos, o si vamos a seguir con los toros, la danza del tintihuaca, por ejemplo, que se baila mucho acá en Ácora y en Hilares, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente, para culminar esa entrevista, ¿qué les diría a aquellas personas que dicen, ¿no? Aquellos peruanos que no se han enterado mucho de esa historia que nosotros los puneños tenemos, ¿qué les podría decir? Si dicen que la diablo puneña es en Bolivia, ¿qué les podría decir a todos ellos? Bueno, para empezar, lamentablemente para los amigos de Bolivia, la danza no se ha originado, digamos, en Bolivia, en sus antecedentes. Se ha originado acá con los mañazos, primero. Segundo, la danza fue llevada a ese territorio boliviano, bueno, que era un territorio dentro del virreinato del Perú, ¿no? Y era una danza ritual, como hemos conversado, referido al espíritu de los toros. Y ha tenido sus reproducciones allá, porque cuando van a bailar a Oruro, el primer conjunto que demuestran los de Cochabamba es que ellos, los mañazos de Cochabamba, o sea, los carniceros de Cochabamba, bailaban esta danza. O sea que esta danza ya se internalizó, digamos, entre los gremios de carniceros. Y entonces la llevaron a Oruro, y de ahí empieza ya un año, dos años, hasta que surgen grupos propios en Oruro. Pero también los de Cochabamba, los de Potosí, también tenían esta danza, también se había, se habían, digamos, la habían hecho suya también la gente de Potosí, los carniceros de Potosí. Y acá también, los de Mañazos, del pueblo de Mañazos, se vienen a vivir al pueblo de Puno, ¿no? Cuando Puno empieza a crecer después de la visita y de la historia del virrey Conde de Lemus. Y entonces los de Mañazos se vienen a Puno a poner sus potreros, sus almacenes, porque ya Puno era una ciudad importante, y entonces ellos trabajaban entre el pueblo de Mañazos y Puno. Pero ¿dónde ponen sus almacenes, sus potreros de ganado? En la parte alta, marginal, cuando Puno abajo era la parte de élite, detrás de Guaxapata era, pues, el cerro de los Mañazos. De los carniceros. De los carniceros, de los comerciantes. Y entonces, por eso lo llaman, eso es barrio de Mañazos. Y con ese nombre se quedó hasta ahora el barrio Mañazo, porque era el barrio de los Mañazos, pero era un sector, digamos, que tenía otra actividad económica, y cuando el trabajo de carnicero, socialmente, no era tan bien visto. Porque a una persona, si uno hace 50 años le dice, tú eres un carnicero, no lo iba a tomar a bien, ¿no? Porque eran formas, las actividades manuales, las actividades de comercio, de matarife, de eso, eran actividades, digamos, que socialmente no eran vistas, porque no era una actividad de místis. Era una actividad de guerreros. Claro, no era una actividad de místis, no era una actividad de criollos, ¿no? Sino de otro tipo de pobladores que trabajaban haciendo su trabajo, ¿no? Esa es la labor. Entonces, por eso cuando a un amigo me cuenta de cuando él quiso ir a tocar, hace, no hace 30 años, a tocar zampoña en Mañazo, su padre le dijo, oye, ¿qué cosa? ¿Tú eres carnicero o te van a decir que yo soy carnicero? Entonces, la gente, había muchos prejuicios. Nuestras sociedades ahora se están limando un poco, ¿no? Pero son, nuestra sociedad aquí y en todo el Perú, es una sociedad de hace 30, 40 años que tenía muchísimos prejuicios, ¿no? Ahora, felizmente, ya todo eso se está bajando, ¿no? Por muchas razones políticas, sociales, mejoramientos económicos, etcétera, ya el nivel de prejuicios está bajando, ¿no? Pero hace 50 o 100 años, uf, los grupos sociales y los prejuicios era lo que primaba en nuestra sociedad. Bien, queridos amigos, es así como terminamos esta entrevista en la casa del investigador Juan Palabero. Está bien, muchísimas gracias por habernos recibido, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento que nos va a ayudar a muchísimos puneños, peruanos y demás. Gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por el interés que tienen y por darles la oportunidad de poder compartir algunas opiniones y alguna información sobre esto, que me parece que sí es importante también, como dices, para que toda la población tenga conocimiento de su propia cultura. Gracias.